1. ¿Qué tal amigos de Qué Padre? Miren nada más qué personalidad se encuentra con nosotros hoy. Saludo con mucho gusto a Ale Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León. Hola, ¿cómo estás? No, qué padre estar aquí con ustedes. Un gusto saludarlos y sobre todo desearles feliz año y aquí lista para invitarlos a muchos eventos. Bueno, pues yo le pedí una entrevista porque tenemos algo muy importante que compartir con ustedes. Entonces, León, una vez más, se viste de fiesta. Cuéntales los detalles a nuestro público, por favor. Ale. Pues bueno, hoy los estamos invitando a que vayan a León. Estamos por arrancar nuestra feria. Nuestra feria arranca el 13 de enero y termina el 7 de febrero. Y es bien importante porque cada que tú vas a la feria vas a encontrar cosas completamente diferentes. Quienes ya fueron a la feria, si en esta ocasión nos visitan, no se van a arrepentir porque van a encontrar cosas que los van a sorprender. Ahora son 7 mundos a descubrir. Tenemos alimento, música, diversión, aventura, desde teatro, pista para patinar. Y también tenemos un espectáculo de Disney. Entonces, hay para todos los gustos, para todos los bolsillos y no se van a arrepentir. Aquí lo padre es que, insisto, hay para todas las edades y para todos los gustos. Ale, pero además de todos los atractivos que comentas, los hoteles, los restaurantes ya están listos para recibir a todos sus visitantes. Lo más padre que tenemos en León es que puedes llegar muy fácil porque estamos en el corazón de México. Tú puedes llegar por tierra de manera muy sencilla. Tú agarras tu camioncito, agarras tu coche y te puedes trasladar de manera muy sencilla. La mayor parte del país puede llegar rápido por tierra. Y quien no, pues también tenemos ahí el aeropuerto que pueden ir por avión. Tenemos aproximadamente 9 mil cuartos de hoteles que los están esperando de diferentes precios. Tenemos también restaurantes. Tenemos 185 restaurantes que están listos para atenderlos. Tenemos 18 centros comerciales. Pero sobre todo en el caso de la feria, dentro de las instalaciones de la feria, tenemos alimentos para todos los gustos. Tenemos desde los tradicionales elote preparado riquísimo. Tenemos desde gorditas. Tenemos carnes preparadas exquisitas. O sea, hay para todos los gustos. No se van a arrepentir. Insisto, para todos los bolsillos. O sea, si te agarró la cuesta de enero, no te preocupes porque dentro de todo no te va a alcanzar. Si todavía estás coaguinando, pues alcanzas también para otras cosas. Y hay compras, compras donde tú puedes comprar desde artículos de piel, puedes comprar artesanías. Tenemos diseñadores locales geniales donde tú puedes comprar una prenda única, muy bonita, de diseñadores locales. Ale, ¿qué tan importante es que nosotros, los ciudadanos, los visitantes extranjeros, acudan a disfrutar este tipo de actividades? ¿Cuál es la importancia para el turismo nacional? Bueno, es bien importante. Primero, porque yo siempre he dicho que cuando tú sales, conoces y tienes una experiencia, siempre la vas a llevar en el corazón. No se te va a olvidar. Es una experiencia que siempre vas a llevar. Y que si vas acompañado, pues todavía lo vas a disfrutar mucho mejor. Si vas solito, pues ahí conoces a alguien y no te vas a arrepentir. Pero sobre todo también porque deja de rama económico en la ciudad. Nosotros le apostamos al deporte porque sabemos que es un ganar-ganar. Cuando tú inviertes como gobierno un peso en turismo, simplemente lo vimos en el cierre del año pasado. Por cada peso que el gobierno municipal invirtió en turismo, fueron 266 pesos que se quedaron para la familia de Leoneta. Entonces, ganamos todos porque la gente que va se divierce, disfruta, conoce, tiene una experiencia de vida. Y la gente que vive en Leon también disfruta ese tipo de eventos. Pero aparte se queda la de rama en la ciudad. Y todos ganamos. Seguimos con esta de rama, también seguimos apostándole a tener una ciudad más bonita. Si tú conociste la ciudad del año pasado o el antepasado, si tú regresas, vas a encontrar una ciudad todavía más bonita. Seguimos apostándole a arreglar nuestra ciudad. Tenemos iluminaciones en Níker, en los puentes, en diferentes monumentos de la ciudad. Este año todavía vamos a seguir iluminando nuestra ciudad. Vamos a seguir arreglando nuestras realidades. Porque queremos que cada que tú vayas, te sorprendas y conozcas una ciudad más bonita que la que conociste el año pasado. Ale, vamos a retomar el tema de la Feria Estatal de Leoneta. ¿Será también un evento en donde habrá inclusión y otras actividades sociales? Sí, una de las apuestas es que tenemos que hacer que todos nuestros espectáculos, en este caso nuestra feria, sea para todos. No puede ser solamente para algunos. El precio de entrada se ha congelado durante dos años. De hecho, lo que fue el festival de verano fue gratuito a la entrada. En esta ocasión, hacia el interior de la feria, el 70% de los espectáculos son gratuitos. Algunos tendrán costos para poder generar justamente la operatividad de la propia feria. Pero, por darles un ejemplo, el teatro del pueblo es gratuito. Tú puedes ir a oír música a tu banda favorita y es gratis. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes disfrutar sin gastar un solo peso más que tus 12 pesos de entrada. Ya si quieres gastar adicional, pues ya ahora sí depende de tu bolsillo y de lo que se te atoje dentro. Pero también una de las cosas que hemos estado trabajando es que hay algunas asociaciones, sobre todo, que apoyan a niños, que apoyan a adultos mayores, que no pueden contar con el recurso para poder ingresar. Donde trabajamos de colaboración con sociedad civil y entran de manera gratuita. Cada vez tenemos que buscar que toda nuestra ciudad sea para todos y que todos nuestros eventos sean para todos y que todos los puedan gozar. Un dato importante. Atrás de esta actividad hay personal que es fundamental. Me refiero a los servicios de salud, a los servicios de protección civil. Coméntale a nuestro público que todo esto está considerado. Claro que sí. De hecho, terminando una feria estamos ya trabajando para la que sigue. Hace un año empezamos los trabajos preliminares para poder organizar. Porque no es sencillo organizar una feria tan grande. Entonces, se trabaja desde la logística, se trabaja con protección civil, con bomberos, con seguridad vial, con toda la gente de la feria. Porque hay muchísima gente que de repente no vemos que son los que la hacen posible. Y yo doy un ejemplo. Nuestra gente de Limpia. Nuestra gente de Limpia es un ejemplo porque hacen más de lo estrictamente necesario. Cada vez que tenemos un evento en lo que son las instalaciones de la feria, yo he ido a otros eventos fuera de Guanajuato. Y me dicen, oye, qué padre. Porque de repente nos oyen decir que dónde está esto, cómo podemos hacer esto. Y la gente de Limpia es súper amable. Parecen guías de turistas porque nos dicen, cómo hacerle. Es hacer más de lo estrictamente necesario. Es dar el club. Y es gente leonesa, amable, que está trabajando y haciendo más por su ciudad. Que es hasta hacerla de guía de repente. Rápidamente, coméntale a nuestro público cuál es el cartel musical que van a ofrecer en este disco. Híjole, es amplisísimo. Más bien, yo los invito a que conozcan el cartel. Porque tenemos diferentes carteles en diferentes estenarios. Son muchísimos para todos los gustos, ¿eh? Para todas las edades. Hay algunos que ni siquiera conozco yo. Ahora sí que porque hay para todas las edades y para todos los gustos. Yo los invito a que conozcan el cartel en la página de la Feria de León. O en la página del municipio también. Pero sobre todo, conozcan la página de la Feria de León. Y ahí encontrarán el cartel completo, las fechas y los horarios. Y sobre todo, verán cuáles son eventos gratuitos y cuáles son eventos con costo. Porque cada uno es diferente. Recordemos, es casi un mes de atracciones. Y en un solo día diferentes eventos. Entonces, conozcan cada uno de los artistas que estarán ahí. Insisto, para todos los gustos. Por último, recuérdales exactamente a partir de cuándo será esta festividad en León. Sí. Arranca el 13 de enero. Termina el 7 de febrero. Y nuestra fecha importante es el 20 de enero, que es la fundación de nuestra ciudad. La Feria Gida alrededor de la fundación. El 20 tendremos un gran desfile también en la ciudad. Pero también, nunca se había hecho, vamos a tener desfiles entre semana. Tres días a la semana estaremos haciendo desfiles. Entre ellos son los jueves, son también los fines de semana. Hoy los invitamos a que vayan, que disfruten. Esta feria va a ser completamente diferente. Y cada vez queremos que sea una feria mejor y que sea una feria familiar. Ale Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León. Muchísimas gracias por la información. No, qué padre y qué bueno que nos permiten estar con ustedes. Y ahí los esperamos. Y nosotros continuamos con más.